Pues así es amigos, al parecer el día de hoy vamos a estar teniendo pues más salidas como la de Demi Caillou pues por una lesión, por algo que se estaría complicando, no sabemos si se trate de Aleida, de Juanse, de Johanna también se está rumorando que esta área es la que va a estar saliendo y no Leslie y si es así pues eso quiere decir que Leslie está más protegida que nada ahí en los 50 amigos con esta cosa se encuentra bienvenidos a Madison Entertainment antes de que comenzamos pues por todo esto que se está pues platicando en redes sociales están diciendo que Ara va a ser la eliminada, Robby le va a estar rogando, Leslie salvada por el león y pues también por ahí andan filtrando los 5 finalistas y también vamos a tener una lesión amigos la verdad es que lo más importante es este nuevo avance, este nuevo avance que revela que vamos a tener pues una lesión aparece una ambulancia y aparece Yoshi gritando, entonces va a ser algo como lo de esta Demi Caillou ustedes recordarán que hace unos días pues lo que tuvimos fue que empezó a sentirse mal, como desganada y pues terminó siendo pues el embarazo, entonces mucha gente estuvo diciendo que vamos a estar teniendo pues lo mismo el día de hoy y es lo más seguro porque algunos de los juegos si son agresivos como cuando se tienen que subir todos a un como tambo, ese tipo de dinámicas de que todos se echan bola y al final del día pues no, pues no, como que como que no convenza como que no convence a la gente, entonces lo que mucha gente está diciendo es que por un lado vamos a tener más renuncias, más salidas, por otro lado pues lo más importante también todo esto de Leslie y Ara son muchos comentarios y muchos spoilers que me he encontrado en redes sociales diciendo que no va a salir esta Leslie, que va a salir Ara, entonces eso complica mucho la situación ¿por qué? porque si Leslie no sale eliminada eso quiere decir que de alguna forma pues el león está pues protegiendo que la producción está protegiéndolos o que por otro lado pues sus alianzas funcionaron entonces lo que mucha gente está diciendo es que se le haría injusto si es que Ara vuelve a quedar pues bueno, bueno, queda eliminada y lo bueno es que pueden tener esta posibilidad de entrar a la competencia pero otro esto de Leslie y Ara pues como que no convence mucho a la gente porque a mucha gente de hecho no le cae bien Leslie, mucha gente está esperando que salga desde el primer día o sea incluso ya salió Romina, ya salió Adame, entonces si no sale hoy va a salir pronto es lo que yo les había dicho, les había anticipado que no duran mucho en los realities si vean Adame, nomás entró dos semanas, como 11 capítulos estuvo más estuvo dos semanas y lo mismo con Leslie Leslie de hecho en la casa de los famosos salió antes que Adame según yo entonces si no sale ahorita será mañana, como diría Tim Birich, amigos entonces entre eso y que vamos a tener más sentenciados el día de hoy se complica mucho la situación para ciertos participantes que están repite y repite y repite, como es el caso de esta A, King Kirby, como Kelvin, Karishna por ahí hay varios que están en la mira porque son fuertes, ya sacaron a Bruce entonces pues solo queda Ara, solo queda Leslie, también quien anda por ahí repitiendo Rogelio un par de veces, Francisco creo que era la primera vez Ana Carolina pues también por ahí la primera vez entonces como vemos estas eliminaciones que son como de 6 a 8 por semana vamos a tener pues más tristes salidas aunados a lo que nos reveló el nuevo avance donde pues va a estar saliendo alguien más lesionado entonces vamos a llegar yo creo a 30 participantes al cierre de la semana eso sin contar los que estén regresando obviamente que mucha gente como que no se le hace como que no se le hace buena esa dinámica y a mi tampoco porque pues son retos como de Kindergarten son como de preescolar o sea debería ser otro tipo de retos o que directo la gente votara o que votaran los participantes por alguien que regresara algo así porque la verdad como lo pusieron y como regresó Víctor pues todos dijeron no hay tema porque le enseñaron a los que no votaron por él pero pues no puedes hacer nada o sea fueron como 15 personas entonces si te dicen enójate con 20 personas pues que vas a hacer pues nada o sea no puedes decirles oye que te pasa porque no votaste por mi para que me quedara entonces pues como que esa dinámica sale volando y pues mucha gente dice que pues no tiene sentido que estén pues obviamente regresando y por ejemplo sale a Lesslie y la regresan a mucha gente le va a enojar porque pues eso quiere decir que está más protegida que nada amigos entonces también en YouTube me están dejando saber muchas cosas les comparto tres muy interesantes número uno fuera a Lesslie número dos me encantó que Tefi sacó a Dami número tres el Bruce salió por chismoso y mala clase si se dan cuenta pues la mayoría de las personas no quieren ni a Dami ni a Lesslie entonces ya solo falta a Lesslie para que ya tengamos como que esta dinámica más interesante y por otro lado todo esto de Tefi a mí también me gustó pero siento que lo hizo mal porque ella pensó que iba a regresar a la casa y que todos le iban a aplaudir wow te lo enfrentaste a Dami que buena que buena que buen movimiento que buena decisión pero pues yo lo que vi es que estuvo mal se quemó con la gente y pues salió de todos modos pues la eliminó esta Carolina entonces pues este repito esto de que regresen a mí no me gusta o sea yo sí siento que pues está como que sobrado todo eso la verdad es que a mucha gente no le está gustando también en Facebook pues obviamente estas cuatro publicaciones todo esto de la salida del día de hoy vamos a ver en primer lugar hola siguen los bendiciones y vemos la ambulancia número 2 vemos a Leida preocupada número 3 querían pues eliminar a Lesslie y Carolina quería regresar y número 4 pues ellos son los eliminados del día de hoy por ahí vemos a está a Leida y pues vemos también ahí al Roby entonces es como les decía aparte de la eliminación vamos a tener de nuevo pues la sentencia y mucha gente ya está esperando pues toda esta situación porque si se va a poner sabrosa la cosa si sale Ara este Roby entra en conflicto ay no es que era el amor de mi vida y no sé qué tanto yo sin ella no puedo vivir pero si sale Lesslie pues eso quiere decir que las alianzas que hizo no sirvieron para nada tal cual se lo habían anticipado obviamente en este Adame Adame le dijo o sea si hacemos pacto y todo pero no va a servir porque te van a traicionar y es lo que está pasando si la sacan sacaron un pez gordo o sea la verdad es que atentos a él también por otro lado pues las encuestas las comparto como van el próximo participante en salir todos quieren que salga Lesslie y pues por otro lado tu team favorito del día de hoy exatloneros sigue arrasando y si no los exatloneros como que no están agarrando ritmo menos están como que como que no como que como que no tienen ganas de estar unidos o sea cada quien está por su lado Kelvin haciendo novias Matías Alvarez y Analago también por allá Genjarisna también entonces pues como que no hay una unión Paula Peña aunque no es exatlonera es de la misma división y pues también como que no le como que no le mueve como que dice yo mejor me manejo solita entonces pues mucha gente si los quisiera ver juntos yo me incluyo pero pues no no nos vamos a no creo que los estemos disfrutando juntos en estos días en estas semanas porque lleva el capítulo 13 el día de hoy entonces también finalmente les comparto cómo van las encuestas elija al participante que estaría saliendo hoy por lesión elija al participante que debe salir eliminado sí o sí siente que Leslie es protegida por producción y si Ara merece una segunda oportunidad o no todo esto considerando pues el tosto que les mencionaba que Ara anda ahí con este Bruce y si no con Robby con Robby y que Leslie pues también le deja bochincheo a la producción pero siento que no tanto o sea siento que no vale tanto el bochincheo de esta de esta Leslie o sea porque al final del día pues como que no es bochincheo tan bueno yo siento que sí como que les falla un poco pues este bochincheo yo siento que si les falta o sea si comparas con la primera temporada estuvo hasta tal y todo eso o sea la verdad es que eso eso estuvo mucho mejor que lo que estamos ahorita pues viendo en esta segunda temporada que hasta ahorita pues en medio está convenciendo pero pues no tanto o sea yo siento que había mejores opciones hasta un hexatlón amigos la verdad es que un hexatlón hubiera estado pues mucho mejor mucho más Ricardo mis amigos entonces pues obviamente ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan qué piensan de esto esto lo más importante repito quien sale Leslie y también por otro lado pues quien sale pues lesionado o sea va a salir la otra persona esperemos que no sea pues un hexatlónero esperemos que no sea uno de los favoritos este nuevo avance la verdad es que reveló cosas que a mí me sorprendieron demasiado ustedes me dejan saber en los comentarios gracias por ver mi video les mando un abrazo al tamaño del 250 me despido cuídense mucho bye bye chau